Continuamos, que hable el pueblo, que hable la gente, que hable la gente. Paliza estuvo por Santiago. ¿Y buscando qué? Convocó a los medios. No, no convocó a ninguna prensa. No convocó a los medios, Paliza, ¿no? A Diario Libre convocó nada más. ¿Dónde Paliza llega? ¿Tanto a los medios ahí tirados? No, yo solo... No, 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 no. Vino de manera subrecticia, con Diario Libre. ¿Pero a qué vino Paliza a Santiago? ¿Con quién vino a reunirse? Vino, mírelo ahí, reunido con Manuel Estrella, el dueño del... Quiere saber del monoriel. Del monoriel, la gente del teleférico. ¿Por qué el monoriel está tan lento? ¿Y por qué el teleférico no ha surtido su efecto? Porque lo metieron por donde no era. No ha servido de nada la vaina, la mierda esa que hicieron con tanto cuarto a la carrera. El primer tiro que yo había tirado de ese teleférico hubiese sido por la Estrella Sadalá para que cogiera hasta las universidades y llegar allá a donde está la UAS en la parte baja de aquí, la zona azul. Pero recuérdese que para acá, para la loma esta de la Yaguita de Pastor. Sí. Y ellos querían movilizar esa masa de ahí de la Yaguita, traerlo al centro de la ciudad. Pero ajá, explícame, David, ¿por qué? Porque una cosa es monoriel, yo estoy hablando del teleférico. Yo estoy hablando del teleférico. Que los carritos estos vacíos el día entero, gastando combustible, gastando energía. Ellos dieron una información ahí que no es la cantidad que ellos esperaban, pero que está manejándose bien. Pero, ¿cómo me va a manejar bien? Dicen ellos, imagínate tú. Eso se hizo un estudio de factibilidad. Se hizo un estudio del tráfico que iba a mover eso. Sí. Y le hablaron mentira a la gente. ¿Y quién fue quien hizo el estudio? Un carajo ahí. El mismo geólogo de Santiago. No, no, no. El geólogo fue quien dijo que eso era incorrecto hacerlo así. Entonces después le dieron, después del hoyo, le dieron para, no, el de la 27, la capital fue. Sí. Le dieron que supervisar todos los túneles de la... Es un baboso. Mire, las paradas tienen problemas. Qué desgracia. Y no importa la visita que Paliza haga. No importa que venga y venga. Es que eso no es un problema de visita. No es visita. Es que eso no funciona. Las paradas están mal colocadas. Es un problema de números. ¡Hola! Buenas tardes. Buenas. Buenas tardes. Para dar el seguimiento al de los vagones vagos. Los vagones vagos, así mismo. Es una vagancia. Ya, lo del teleférico. Cuarto lo están desperdiciando, eso va a este bandido. Sí. ¿Cuánto dinero perdido diario? Es el primer tema. Es una tontería. Segundo tema. No es verdad que el general de la R va a poder con el Consejo Nacional de Competitividad. Y ese consejo lo administran los ricos. Sí, es verdad. Y a estos ricos que le llevaron esos salvañiles, Haití, son dueños de todas esas constructoras grandes. Ahorita viene el libre presidente. No vamos a joder. Saqueme el hombre de ahí. El presidente va a mover lo que hacemos. No, no, no. Eso hay que hacer lo que nos juzga. Que se hunda media isla. Que se hunda media isla. La montaron en todo lo que está en ilegal. Se joda quien se joda. Que se lo lleve el pájaro malo si se lo tiene que llevar. Que se hunda media isla. Dicen que es del campo. Si es para liberar, no hay muchísimas cositas. Hola. Mira, 30 segundos. Lo voy a hacer breve. Mira, está bien. Si ellos quieren leer un buen libro, que le dan Fabricantes de Miseria, que lo opaca todo eso que ha hecho Madrid. Fabricantes de Miseria. ¿De quién es el libro? Pero los dominicanos en Estados Unidos, esos entran pagando por puerto y pagan impuestos. Y los domingos sí agarran haitianos en la pulga, yo lo he visto, en la boca ahí de la entrada. Pero lo agarran para qué, socio? Para negociar. Yo no sé. Y oye, y lo que quieran saber del caso Hugo Vera, que vean una vaina de Luis Indio anoche, que él dijo todo lo de Hugo Vera, lo dijo claro. ¿Pero qué dijo? Que Hugo Vera sabía que había una búsqueda y que no se puede hacer pendejo ahora. Porque no solamente él, hay mucha gente que sabía de la búsqueda. Y que esos son muchos millones, hermano. Lo mismo que dijo David, él no es político para manejar tanto cual. Señores, era un contrato de 154 millones el primero. Y llegó a 1.300 millones. O sea que subió un millón, mil y pico de millones, como 1.154 millones. Qué fácil. Y otra cosa, mire. Porque tenían el contrato del Intran, ese grupo. El contrato de Aurix. Sí, que era el de la... De la frontera, vigilancia, seguridad, agravar. Pero tienen otro contrato. Pero excusa, mire. Oiga, este bombazo. Hochi es dueño del contrato de las licencias con el Intran también. De color. De color, de color. Eso de Hochi, un socio. Que también hubo problemas con De Color. Eso es de él y un socio, para que usted lo sepa. Ese tipo, de manera cruzada, está manejando toda la data de los ciudadanos de la República Dominicana. Y tiene toda esa data almacenada, para que usted lo sepa. Tiene todo eso almacenado y lo ha utilizado él y su grupo hasta para chantaje a empresarios. Para chantaje a políticos y personalidades de este país. Pero si usted sabía quién era Hochi Gómez, ¿para qué le dan tanto poder a ese muchacho? Y Aquiles Jiménez, que es el CEO de Aurix, siempre ha sido señalado de estar muy cerca de elementos de relevancia del narcotráfico. Y entonces, para que ustedes sepan, siempre lo han ligado con César el abusador. Y el DNI no sabía eso. Y oigan otra cosa, muchos de los narcotraficantes atrapados en este país, eso se ha logrado a partir de la información servida por ellos. ¿Qué no te dice a ti que una empresa privada con esos personajes no advirtieran a otros capos y narcotraficantes de sus afectos para que no los atrapen? ¿Qué me quita a mí no creer que César el abusador salió porque la tecnología lo ayudó? Lo advirtieron ellos. No, la tecnología lo ayudó. Eran de ese grupo. Diablo. Eran de ese grupo. La tecnología lo ayudó, le dio la mano. ¿Y quién es el que maneja la tecnología? Ah, yo no sé. ¡Habla! Mira, José. Ajá. Cuando a Hugo Vera le propusieron ese, cuando ese contrato salió, yo había sido Hugo Vera. No tengo necesidad de meterme en esa vuelta. Le digo, presidente, tenga su vaina, yo no voy a firmar eso. Sí, fue el presidente que lo mandó. No sabemos. Eso no fue un contrato de esa banquitura. Pero alguien de poder, escúchame, ¿alguien de poder tuvo que haber autorizado a Hugo Vera a eso? Mi hermano. Para con todas las irregularidades que habían ahí y los toyos que habían. Un contrato de esa magnitud no sale sin anuncia de un presidente, José. Eso es verdad. 1.300 millones. Yo no creo que el presidente tenga necesidad de meterse. Ey. No, 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 no. Eso prende todas las alertas del sistema, todos los controles. 1.300 millones. 1.300 millones. El presidente tiene que ver con eso. 1.371. Si ustedes me dicen a mí, ¿qué otra? Hacienda, Contraloría, Cámara de Cuentas. No, yo te voy a decir ahora mismo. Dirección de Compras y Contrataciones. Compras y Contrataciones. Ética gubernamental. Ey. Todo el mundo tiene que pasarle la mano a eso. Y nadie se dio cuenta. Y nadie se dio cuenta. ¡Hola! Hola, José David. Ese rey me está acabando. Ese rey me la sacabuya, José. ¿Qué? Esos muchachos, porque esos contratos, esos semáforos, eso viene como del 2012, del anillo por allá. Eso viene del gobierno del anillo. Esa persona, esa persona, se sabía, un jovena sabía que ese muchacho venía de ahí y era mañoso. Y se puso a contratar a esa persona. Ey, hermano, te voy a deserredar la cabuya. Como tú pediste. Estás opinando a partir de tu ignorancia supina e insondable. No. ¡Claro! Esos son mañosos de él siempre. Déjame decirte. Esos son mañosos de él siempre. Porque no estaban en el TVD, mañosiano. Escucha, escucha, escucha. Pero oye. Escucha. Oye. Le dijo Jesús al pueblo de Israel. Y haz silencio. El contrato era de una compañía mexicana. No era de Hochi. Está bien. Y cuando llega Hugo Veras, Hugo Veras propone, porque le presentan este proyecto. A Transcorlatán. ¿Entendiste? Le entregaron este proyecto. Donde había una búsqueda, coño. Pero está bien. Simple. Y que suponga él que sí, que está bien. Que había un congregador corrupto de PLD que estaban ahí. Está bien. Pero cuando a él le mandaron a decir las alertas desde compras y contrataciones. DNI. Cuando el DNI envía esa carta y le dice, mira muchachos, mira lo que tú te estás metiendo. Se supone que ya con esa alerta era suficiente para decir, no, espérate, vamos a echar esto para atrás. Que aquí hay un fallo. Que él sabía que el fallo, el fallo venía desde su génesis. Era un fallo de origen. El fruto del árbol envenenado. ¡Hola! Santiago, César, José, David, déjenme que no quiero que me vayan a tumbar mi cosita. Entonces el libro lo estoy esperando. Sí, lo estoy esperando el libro. Porque se me parece. ¿Y con quién? ¿Y con quién que tú tienes la cosita? ¿Con quién que tú pica la cosita? Con Amazon, con Amazon. Que me llegue el libro de Zapete. Así le llaman a Indotela ahora a Amazon allá. Oye, oye, oye. Oye, paliza, en vez de estar supervisando el tren allá en Santiago, lo que tiene es que leer la carta que le mandó Guido Gómez Mazara. Demoledora, demoledora. Sí, ok. Ahora, ahora, David. Dime. ¿Dónde, dónde, a quién se te parece el de la portada del libro de Zapete? El que está con el maletín y el que está preso. Te lo voy a decir. Dime. El primero es Chubasque y el que está preso es Hugo Vera. Igualito, igualito. Tiembla, tierra cobarde. Los opinadores están al aire. Atención, Chubasque. Si te falta valor, coge para acá. Que estamos así, bello. Rebozados. Pero hay un problema. Lo producimos en cantidad industrial. Como a ti te va a faltar valor para los líos que dejaste ahí en Interior y Policía. Ahí mismo, madre. Y los perremistas que están cancelando allá. Llega a Mayer y ahí en Miami. Que como a ti te pagan allá sin ningún problema y viajesito. Y gasto de representación. Llega a Miami. Cobre en efectivo los servicios también ahí en el consulado de Bayer. Todavía lo está cobrando en efectivo. En efectivo. Y a Chu parece que le gusta eso. El menudeo. El menudeo. Manosía el menudo. Sí. Vamos a la paga. Aliás.